Me alegro de que tenga una persona porque yo sé que Cristóbal no es capaz de estar solo, no sabe estar solo. Necesita tener una persona que conviva con él y que le ayude con el canal y que le ayude en su día a día. No es capaz de vivir solo. Cuando esta chica dio toda esta situación, dijo entonces que yo no le valía para enseñar a hombres y necesitaba a alguien que sí. Una de las noches que yo dormí en la que era mi casa, de cuando tuve esas recaídas, de volver a quedar con él, y ella me dijo, hubo una noche que yo me fui y viniste tú.